Música Para olvidar tu querer chiquita, para dejarte de amar me grita, voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor que nunca supiste amar Supiste corresponder, voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto, quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuanto te quiero, si sabes cuanto te amo, por que razón, por que me llegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte, voy a tomar veneno para olvidarte Música Una copita más, amigo tan solo una copita más, tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Una copita más, amigo tan solo una copita más, tomo para olvidar a la mujer que me ha pagado más Me engañó, me lastimó, pero no la puedo dejar de querer Me engañó, me lastimó, dime lo que debo hacer Mis ojos están llorando, porque en ellas sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo las sigo amando, amando Mis ojos están llorando, llorando Porque en ellas sigo pensando, pensando Mis ojos están llorando, llorando Porque yo las sigo amando, amando Son las diez de la mañana, te llevo el desayuno a la cama Te pongo a jugar con tu cabello, no hay nada más lindo que este amor tan beso Te pones mi camisa y sonríes, te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra, no creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo, no me voy a defender No me quiero defender, no me voy a defender No, 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 no No, 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 no Música Cuando pasen los años y sientas el fracaso Me siento darás cuenta que has actuado mi mal De todos tus caprichos te arrepentirás Lo que solo has logrado niña consentirás a hacerte odiar De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa niña caprichosa, caprichosa Si has demostrado ser poca cosa niña caprichosa, caprichosa Música Yo no sé qué está pasando, que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto, desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto, que deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro, quíreme hasta el firmamento Música Yo no sé qué está pasando, que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto, desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto, que deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro, quíreme hasta el firmamento Música Lo que ha crecido poco a poco, ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto, no me hagas más sufrir Música 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 ¿Cómo te atreves a golpear? Música 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 Tengo un miedo, me necesito Por favor me pides que apague la luz Me acaricio, tú tiemblas mi amor Tú me besas y yo muero por vos, muero por vos Música Hace frío, de afuera llovió Pero a ti contigo, me quema el amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciéndote amor Diciéndote amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, en nombre de este amor Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su olor Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento abrigo en la noche de frío Música 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 Aquí tienes el regalo que yo te prometí La flor más bonita que pude conseguir Y una tarjetita en donde te escribí Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Música Que ganas de abrazarte, que ganas tengo de besarte No puedo controlarte el fuego de mi corazón Tu amor no es para mi, pero igual quiero cantarte Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, feliz Música 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 Música